Miren dónde está, ya vino otra vez, hace un rato estuvo aquí, ahorita viene, viene aquí a hacerse sus, miren cómo se estira, viene a ver qué le decimos, y miren lo que hace ahí en las plantas, y a mis pibes, a ella le gusta, te vas a comer las hormigas, te estás comiendo.